Música Buenas gente, hemos decidido entonces que vamos a salvar al tipo este y esta aprovechando he puesto unos, bueno, los cataractos montados y podría poner estos, y droid ¿Cómo se lo que hace? Yo lo pongo Claro, había pedido otro Bueno, hacemos un par de pedidos, no pasa nada Bueno, supuestamente los binoculares Se han... Se han... Nos lo creeremos, no? Vale Vale, el hidroide pone que lo puedo mejorar, pero no sé que cojones es Policía, la de captura La granada es mi 1, puede venir muy bien. Ahora si puedo extraer ese? Cuidado que este es mejor. Selecciona la unidad. Selecciona la unidad. Asiñada. Selecciona la unidad. Estos pelean mejor, supuestamente no. Unidad de apoyo... Ah, es C. Bueno, sigue siendo C. Calabozo. Todo el personal. Sala de espera. Vale. Granada de humo. Eso me puede venir bien para infiltrarme. Si es que aprendo a echar una granada de efectivamente en este juego. Vale, vamos a salvar al super soldado. El ruso tendremos que volver en otro momento. Y a ver que hacemos. No, yo los quiero hacer porque ya había ido hasta ahí y no tenía nada, la del ruso. Hijo de él. Pues ya que vas, ¿no? Ahora ya con el apoyo y todo subido, pues no creo que haya problema. Ya lo veis, ahora escanea solo. Puede que solo haya tres. No, hay un cuarto, ¿y tú? Lo hemos visto. Lo wey. ... ... ... Ascynthium, that's used to make your phantom cigars. I'm not sure what's going on. I'm not sure what's going on. Hey, I'm fine. What's going on? Coffee, I'm fine. Godpost captured. Well, it's hard, it's hard. It's hard to find. This is... Oh, here we are, right? We'll get to the 4-0. Okay. He's coming too. Yes, yes, all, all. Now, when we get to the maximum, we'll clean it. That's tarragon, a type of medicinal plant. It contains trace amounts of a benzodiazepine derivative. That's the active ingredient of benzodiazepine. Move on. I'm sorry. I'm not sure what's going on. You gotta go. No, I will trace the line. No, no, we're not sure what we've got at the end. Well, look. Support. The network has been added. Vamos sacando cosas mejores, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Así es el que tengo que adorminar y liberar. A ver cómo voy a girar por ahí. Mira, aquí ya no tienen algún par. Vamos despacito. Vamos despacito. Hay tres. Si disparo a este, me dará tiempo de disparar a los otros dos. Vamos. 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 Vamos.